¿Y cómo le sentaría a usted si le propusiéramos hacer un programa en esta televisión? Pues ya te he dicho que yo estoy encantado, lo sabe José Antonio, de trabajar contigo. Siempre hemos hecho muchas cosas juntas, me ha divertido mucho escribir algunas columnas, o haber venido a si Zapatero se enterara o tiembla Zapatero, por la gran capacidad que tú tienes para las relaciones humanas y las relaciones públicas, y lo mucho que te mueve. Entonces tú estás modulando en la misma frecuencia de onda que yo, y por lo tanto yo estoy encantado. Pues nosotros encantados en esta televisión de poder contar con una figura de primer nivel como es don Melchor Seispardo. Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias por tu cariño, por tu afecto y nada más que te corresponde. Bueno, ¿y alguna vez lo había entrevistado un alcalde a usted? Pues no, los alcaldes han peleado conmigo normalmente, no me han entrevistado. Tengo cariño por todos los alcaldes, pero ha habido algunos con los que he tenido grandes grescas, ¿no? No entrevistas, improvisando las cosas, darle participación a partidos políticos que todavía no estaban legalizados, y entonces se jugaba uno un poquito el tipo, ¿no? De hecho, pues hubo varias veces que el periódico fue secuestrado, aunque la gente no se enterara, que hubo que cambiar unas páginas por otras y tal. Ahora me preguntan la entrevista más difícil, pues sí, la entrevista más difícil, ahora me acuerdo, es una que me realicé al pie de un avión de las Fuerzas Reales Marroquíes, que vinieron a recoger a un líder argelino que acababa de ser asesinado en Madrid. Yo, como trabajaba entonces en Madrid, pues hice una entrevista. Es la única entrevista que he hecho con cuatro metralletas apoyadas en mis riñones. Porque la situación estaba tensísima en el puerto de Barajas, me autorizaron a hacer la entrevista, pero no nada, porque un periódico como ya lo que está buscando, en la época yo he sido director antes y después, pues eso es tener la mejor información de Granada, proyectar la mejor imagen posible de Granada, y colaborar con los ciudadanos, los ciudadanos de Granada y con las autoridades que hayan cada momento, pues eso es que Granada vaya a más, que tenga unos mayores niveles de desarrollo económico, social e intelectual. Entonces, Don Merchor, ¿cuál es el secreto que tiene el periódico Ideal para ser el primer periódico de Granada siempre? O sea, no ahora sí. Los pueblos, los pueblos de Granada han cambiado radicalmente, y entonces de pueblos de no tener noticias casi que dar, pues han pasado a ser pueblos, muchos de ellos, pues con una gran actividad intelectual o política o cultural o industrial, ¿no? Y ese caso es de Jun, ¿no? Jun, pues yo creo que conocido a escala planetaria precisamente por su alcalde y por las tareas de la democracia telemática, ¿no?, que estáis poniendo en marcha y por una serie de iniciativas, entonces yo creo que eso es importantísimo, porque efectivamente hay, como dicen muchos, hay que administrar primero bien el municipio, pero si al municipio se le busca una serie de cosas que hacen que el municipio se coloque en vanguardia, como en este caso de una cosa que es las nuevas tecnologías o las nuevas telemáticas, pues es una cosa espléndida, porque está dando una imagen que tendrá su rentabilidad y que repercutirá, que duda cabe, directamente, aunque algunos vecinos a lo mejor no lo perciban, directamente en el bienestar creciente de los vecinos y vecinas de Jun. Eso yo lo veo clarísimo. Don Merchor, y en toda su etapa en Granada, al frente de este periódico, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene? Supongo que habrá muchísimos buenos recuerdos, pero pensemos en algún buen recuerdo que, no sé, alguna anécdota...